hola muy buenas aquí wing waka en otro nuevo gameplay de titan fall en el modo de desgaste bueno comentar algunas cosillas del canal por ejemplo algunos sabéis que estoy jugando a lego de hobbit también tengo child of life de racing 3 y bueno titan fall las partidas actuales y también vamos a estrenar watchdogs que sale en teoría el día 27 de martes y bueno va a ser un juego de los que realmente voy a subir bastantes más partidas que el resto los restos pasarán ya mejor a un capítulo a la semana cosas y luego estoy a punto de terminar la segunda película es decir hasta que cuelgue en la tercera que se da un dlc nada y no lo basaré en watchdogs que es tremendo lo he visto hasta ahora los vídeos hay muchas ganas bueno vamos a centrarnos en la partida que estoy aquí un poco un poco perdido y parece que hay nivel porque vamos perdiendo de 20 puntos y hay que centrarse no sé vamos a ver si encontramos alguno por aquí que hace este fuera un soldado un espectro estaría a punto de pelar a por otra parte también se me queda alguna cosa que contar también sigo haciendo directos sigo buscando youtubers que si alguno quiere animarse y hacer una entrevista o algo y así apoyarnos crecer algo a conocer bueno pues aquí estoy yo si queréis puedo recomendar vuestro canal vosotros también recomendar el mío y demás ese titán es nuestro soldado eliminado voy a esconder el recargar me están dando me están dando me están dando toma fuera vale ya tengo el titán y me han matado bueno lo saco aquí y ya está venga que son 20 puntos solo hay que centrarse leche transfiriéndose control al piloto atacado ese titán es mío fue como en la última partida no asistencia no mataría a uno no mataría a uno venga aplastado aplastado echar sal fuera venga para arriba no carta cancelada ponía es que el tema de las cartas la verdad es que no lo estoy usando mucho no me mola la idea de salir con ventaja sobre otro es un auto titán es un auto titán soy un nuevo piloto y otro maldito estoy maldito vamos peta el titán y me han matado venga 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 20 puntos, 20 puntos de diferencia ese titán es enemigo se me tiró en el campo no 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 dejadme tranquilo cae venga va no se diga que soy un banco Fuera Fuera Y El titán Fuera No le encuentro soldados Si podemos eliminar a este Si, por fin Voy a soltar un logro después de tentarlo Como con 15 A fin volví otra vez a matar un titán Venga, este otro, segundo, segundo Segundo consecutivo Este militar Este segundo Vamos a sacar a mi titán Arriba Ese espectro detrás de la señal Aplastado uno De pasada Atención Reactor inestable Ah, vale Cuanto más se son más presado caer Aplastado Este tío es muy malo, eh El guard nana Este es muy malo Vamos a ver Ay, la pelea, no He tirado el mío, coño Y me ha reventado Joder El rebote Bueno, se han vuelto a coger otra vez Ventajote Y ya creo que ya no tenemos nada que hacer No hay nadie Esto está vacío Venga, afuera Unidad de recuerdo estará listo dentro de 30 Venga, sácamelo Que lo necesito Ya Buah, ostión Ostión del 15 Estoy tan listo Ay, joderos míos Vamos allá Y solo le quedan 22 Y esto me lo revienta Esto me lo revienta Ya veréis ¿Veis cómo lo revienta? Asistencia He vetado Bueno, vamos a ver Si conseguimos escapar Por aquí Coño Acabá Todavía no está todo perdido Guau, 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 guau Tienes para ahí, tío Venga, va Transporte en camino Te recomendamos que vaya al mundo distractivo Cer, que no me sale Uff Estoy todo el rato en la puta patada Estoy llegando en 3 2 1 10 segundos va a partir Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Guau, que lejos 4 3 2 1 1 Dentro El único El único superviviente Bueno, pues este ha sido otro capítulo Espero que os haya gustado Suscribiros Comentar Y os espero en el próximo capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video